La vicepresidenta Kamala Harris ha elegido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula para su candidatura a la Casa Blanca. Walz, un demócrata de 60 años y veterano militar, ha ganado notoriedad por sus francas apariciones televisivas tras la decisión del presidente Joe Biden de no buscar un segundo mandato. Ha transformado Minnesota en un bastión de la política liberal, destacándose también por proteger a los consumidores de boletos para conciertos y otros eventos en vivo. Walz tiene sus raíces en la América Rural, habiendo nacido en West Point, Nebraska, y sirviendo a la Guardia Nacional del Ejército antes de convertirse en maestro en Nebraska. Posteriormente, se trasladó a Mancato, Minnesota, donde continuó su carrera docente y entrenó al equipo de fútbol de la escuela secundaria local. Su experiencia militar se extiende por 24 años, culminando su servicio como sargento mayor de comando. Como gobernador, Walz ha demostrado su capacidad para manejar un gobierno dividido, trabajando con una legislatura compuesta por demócratas y republicanos para alcanzar compromisos productivos. Sin embargo, enfrentó desafíos durante la pandemia de COVID-19, cuando sus decisiones de cerrar negocios y escuelas generaron críticas y resistencia. En su segundo mandato, con el control demócrata de ambas cámaras legislativas, Walz impulsó una agenda progresista, eliminando restricciones al aborto, protegiendo la atención de afirmación de género y legalizando el uso recreativo de marihuana. Además, Walz ha demostrado habilidad para manejar la política de titulares, atacando a los candidatos republicanos con frases contundentes y efectivas. Su caracterización de Donald Trump y J.D. Vance como simplemente extraños se ha convertido en un lema para los demócratas, resonando en una campaña que promete ser inusualmente peculiar.